Transintiendo desde la Ciudad de México, URUS RADIO, una estación para compartir. Hola, muy buenas noches amigos, los saludo como todos los lunes, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de URUS RADIO, su programa de la verdadera historia de México, hoy 30 de marzo de 2020, y pues bueno, sabemos que son días difíciles los que estamos viviendo a nivel mundial, pero saldremos adelante, y pues qué mejor que en estos días de estar en casa, pues escuchar la historia de nuestro México, narrada nada menos que por el profesor Francisco Mendoza. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes con el gusto de estar aquí, de estar aquí transmitiendo para ustedes un lunes más, todo lo que es historia de México. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, profesor, por estar en esta casa de URUS RADIO en estos días que bueno, sí son un poquito complicados, pero aquí estamos también guardando nuestra distancia, y pues bueno, profesor, el tema de hoy, ¿cuál va a ser? Bueno, precisamente pensando en animarnos un poquito, sabemos que tenemos una contingencia no solo nacional, sino mundial, pues hablar de la solidaridad que han mostrado los mexicanos ante este tipo de situaciones, son ejemplos muy, muy alentadores de lo que es capaz de hacer el mexicano. Bueno, sabemos que también otras personas del mundo, pero hablaríamos directamente de México, y esto fue una propuesta que hicimos el día de ayer en el grupo de WhatsApp, donde les dijimos, quieren que hablemos de la solidaridad en momentos de crisis de los mexicanos, datos históricos, o quieren que iniciemos, porque tenemos ya preparado la serie La Independencia de México, así como hicimos las otras series, y por votación en el grupo de WhatsApp, decidieron que habláramos de la solidaridad en tiempos de crisis. Ese va a ser el tema de hoy, licenciada y amigos. Qué bien, profesor, pues, pues adelante, adelante, y pues antes de que comience, vamos a saludar a algunos de los amigos que están en el chat, también a Alma Ivón Contreras, que es su primera vez en vivo, y vamos a saludar aquí a algunos que ya están en el chat, dice DBC, que también escucha a Diana, dice que los dos han aprendido muchísimo, este, bueno, es su novia. Andrés Águila, también desde Tlaxcala, Alex Domínguez, es de San Luis Potosí, igual que Raciel, que también nos está saludando, Marcos González, dice, hola, bonita semana, licenciada y profesor Carlitos Campos. Ah, mira, qué bueno, qué bueno que preguntas, Carlos, Carlitos Campos, dice que qué opina del supuesto tesoro que dejó Porfirio Díaz para el pueblo de México. Entonces. Ahorita hacemos un comentario. Perfecto. También saludamos a Luis Pérez, a Ludmila, que es de Brasil, dice, estoy encantada con la historia, un gran abrazo a la Lick Doris y al profesor Francisco, saludos brasileños. José Gilberto Vaca, Domensaín. Saludos desde Florida, también Madison Gard, y bueno, profesor, vamos a iniciar. Bueno, pues, iniciemos, licenciada, yo les quiero hacer, llegar unos saludos rápidos, Rafael Tavares, Ayana Yarida, Enrique Leos, nuestra amiga Yesenia en Acámbaro, Filo y Araceli, a nuestra amiga Ileana, psicóloga Héctor Hernández en Cuernavaca, a la doctora Mira Nortega, a nuestra amiga Estela Piedra, a nuestra amiga Marisela, y a nuestro amigo Octavio de Colima, un saludo para todos ustedes, e iniciamos, iniciamos con esto, y pues lo tenemos que mencionar. Bueno, primero, no, al último dejo el comentario del tesoro. Perfecto, profesor. Este, lo que es la solidaridad. Amigos, yo les he comentado, yo de estudio, aparte de la historia, soy psicólogo. Entonces, esto podemos enmarcarlo, no va a ser una clase de psicología, pero podemos enmarcarlo en algo que se llama el inconsciente colectivo, y que fue muy estudiado por el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, y que nos habla de características que tenemos como raza, ¿sí? Este, y que tiene que ver con nuestra cultura y que se van heredando, y que ya son características técnicas inconscientes. En este caso, hablando de los mexicanos, la solidaridad del mexicano se da desde siempre. Quisiéramos buscar en este inconsciente colectivo, y lo más seguro es que lleguemos a la época prehispánica, amigos, donde nuestra mitología, nuestros antepasados entendían que la creación del mundo, que la creación de la humanidad venía de un sacrificio. Esto es de entregarse por los demás. Y el principal, obviamente, Quetzalcóatl. Entonces, de ahí es la base también de los sacrificios humanos que hemos dicho, sí se realizaban en México, pero no como lo dicen los conquistadores. Y se crea ese sacrificio que forma parte del mexicano. Amigos, no hay lugar en que vayamos a nuestra provincia, sobre todo nuestra hermosa provincia mexicana. Ya en las ciudades se ha perdido un poquito eso, pero en la provincia donde lleguemos, y lo primero, después de salud, es siéntate a comer. Es compartir lo que tenemos, compartir una mesa. Yo he tenido oportunidad de hacer visitas a familiares y ya me da miedo. Y me da miedo, lo digo en el buen sentido, de que en todas partes te invitan a comer, y no les hagas el desprecio de, no es que ya comí. No, no me vas a despreciar un taco. Y el taco son tres o cuatro tacos, y aparte está riquísima la comida mexicana, que no se puede uno negar. Esta característica del mexicano forma parte de este inconsciente colectivo. Desde el momento en que nosotros compartimos con los demás, desde el momento en que nosotros nos sacrificamos por los demás, porque les digo, viene desde ese tiempo. Entonces, ha habido muchas actitudes de sacrificio. Yo quiero iniciar un poquito de adelante hacia atrás. Yo creo que la última ocasión que se mostró ese sacrificio, esa actitud incondicional de ayuda a los demás, fue durante los últimos terremotos de 2017, en el que vimos cómo de manera espontánea, la gente, sobre todo los jóvenes, mediante redes sociales, empezaron a encadenarse. Y los que tuvimos oportunidad de estar cerca, cerca de ellos, vimos esa entrega, ese sacrificio, ese estar desvelándose, es estar aportando lo que yo sé. Quizá ya no tengo la fuerza para levantar piedras, pero sí puedo darte un masaje, puedo llevarte agua, puedo, dime a quién buscas y yo contacto y hago una red para buscar a tus familiares. Qué sé yo, se mostró esa enorme solidaridad del pueblo de México. Y vamos, que sí fue muy difícil el sismo. Lástima a las 300 o poco más de 300 personas que murieron y los que quedaron dañados o con heridas. Qué lástima. Pero sí, no podemos compararlo con el sismo de 1985, donde ahí definitivamente la población civil, la población civil se volcó y podemos seguir encontrando fotografías y fotografías y videos de cómo el pueblo se volcó en ayuda, ¿sí? Para rescatar personas que estaban bajo los escombros, pero así, como alimentos, como este, eh, medicamentos, todo lo que se necesitara. Y eran días, días y días de estar ahí apoyando. Les digo, se rebasó totalmente el gobierno de, en ese tiempo de Miguel de la Madrid, pero se mostró la gran solidaridad del pueblo de México. En este último terremoto, en el 17, les digo, nosotros estuvimos cerca, pero la clínica a la que nosotros pertenecemos, las más jóvenes, las psicólogas, etcétera, se organizaron, se hizo un centro de acopio, ellas fueron, repartieron en el estado de Morelos, y salió de ellas, o sea, salió espontáneamente, y ahí vemos este inconsciente colectivo de apoyo y de sacrificio por los demás. Estamos ahorita pasando una situación difícil que la vamos a comentar, sin llegar a polarizaciones, vamos a comentarla, esperando que surja de nuevo ese sacrificio y esa entrega por los demás que siempre ha mostrado el pueblo de México. Bien, como les decía, yo recuerdo, porque me tocó vivirlo, a usted también, licenciada, le tocó vivir ese terrible sismo de 1985. Yo recuerdo que estaba viendo ese noticiero que se ha quedado como emblemático, el noticiero, este, matutino, en el canal 2, cuando de pronto se empiezan a sentir los movimientos muy bruscos, sumamente bruscos, yo recuerdo ese terremoto, me tocó en casa, o sea, en mi casa, y recuerdo que me tiró, o sea, yo caí al piso porque no pude mantener el equilibrio, estaba yo muy joven, pero no pude mantener el equilibrio, este, de lo fuerte que fue el terremoto, comenzó con una vibración, o sea, comenzó trepidatorio y se volvió oscilatorio, y este, fue tremendo, mi casa no sufrió daños, no estábamos en el centro de la ciudad, pero un rato después nos dimos cuenta de la gran tragedia que había vivido el pueblo de México, y ahí nos sorprendió a todos, y ahí sí estamos hablando de decenas de miles de personas fallecidas, yo recuerdo que ya pertenecíamos a una compañía de teatro, ahí fue donde yo tuve el gusto de conocer a la licenciada, este, cuando era estudiante en la Escuela Superior de Educación Física, todavía no era licenciada, era estudiante, tuve la oportunidad de conocerla en esa compañía de teatro, y nos dimos después a la tarea de ayudar, de visitar centros donde estaban personas que habían sufrido daños, presentarles obras de teatro de manera gratuita, entretenerlos, divertirlos, por cierto, en el libro Nada a Nadie, de Elena Ponetovska, hacen una mención de nosotros, no particular, pero sí general, de los grupos de teatro que estuvimos apoyando, pero aparte estuvimos en el reparto de víveres, en el reparto de las cosas que necesitaban y que estaban llegando de otros países. Eso mismo me pasó en el del 17, ahí sí me tocó solo, estaba yo en una clínica después de atender a un paciente, ya la clínica iba a cerrar, cuando comienzo a sentir esa vibración otra vez en el suelo, que solamente dos veces en mi vida he sentido, pues esa segunda vez, inmediatamente, mi inconsciente colectivo me dio la señal de alerta, es idéntico al del 85, corrí para ponerme a salvo, afortunadamente pues no, no me pasó nada, ni al lugar donde yo estaba, pero sí, se queda grabado en la memoria, estos movimientos, estas impresiones tan fuertes. Y bueno, un día, un año antes del 85, en el 84, también nos tocó estar apoyando, les digo, muy jóvenes, con toda esa energía, con toda esa fuerza, cuando fue la terrible explosión de San Juanís, Guatepec, este, no podíamos obviamente entrar a la zona de desastre, estaba acordonada, ni siquiera nos acercamos, pero inmediatamente ayudamos a la habilitación de albergues para las personas porque salieron muchas personas dañadas y no les permitían regresar también a sus casas, aunque no hayan sufrido daño por el peligro que había todavía por las fugas de gas, entonces se habilitaron albergues, nosotros estuvimos como compañía de teatro, ahí también estuvo la licenciada ayudando, recibiendo, me acuerdo que ella y yo nos tocó precisamente recibir a las personas damnificadas, era impresionante ver los rostros de cómo llegaban todavía con la impresión, porque dos o tres horas antes había sido la explosión y cómo llegaban con la impresión, cómo llegaban desesperados, queriendo buscar o saber de sus vecinos o de familiares, nos tocó recibirlos, sí, entonces, pero no éramos sólo nosotros, eran miles de personas que estábamos apoyando y de manera espontánea, porque pensar en cobrar un centavo o algo así, de manera espontánea estar ahí, apoyar a las personas, aunque no fueran nuestros amigos, simplemente apoyarnos como seres humanos. Y bien, otro, les digo, vamos un poquito de adelante hacia atrás, otro hecho que yo quisiera mencionar como solidaridad que ha tenido el pueblo mexicano aquí a una crisis política, fue en el año, sí, de 1938, la expropiación petrolera. Se decreta esta expropiación por parte del presidente Lázaro Cárdenas, sí, donde se le quitaba esa concesión a las empresas extranjeras de explotar nuestros recursos naturales, de explotar nuestro petróleo. Ya hemos platicado aquí las anécdotas alrededor de, pero no habíamos comentado esto, de que precisamente en el 38, 18 de marzo, se da, se da este llamado a la expropiación y en abril, el día 12 de abril, que ya era Semana Santa, digamos, una, un conglomerado de mujeres, esposas de políticos, de gobernadores, encabezadas por doña Amalia Solórzano, la esposa del, del general Cárdenas, hace una colecta, amigos, hace una colecta nacional para poder pagar la deuda que se estaba generando en ese momento, este, a causa de la expropiación petrolera. Esto se hizo el, el martes 12 de abril de 1938, una colecta de un día. Amigos, fue tal la cantidad de gente que fue a entregar lo que tenía, amigos, lo que tenía, que tuvieron que hacer la colecta jueves, digo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y no se daban abasto. ¿Qué llevaba la gente? La gente llevaba sus ahorros, la gente llevaba que el anillo, que los aretes, este, de oro para que se fundieran, la gente llevaba gallinas, llevaba, hubo gente que llevó hasta sus pájaros, sus aves, canarios, etcétera, etcétera. Eran filas enormes de gente que iban a aportar. Es más, uno de los primeros en aportar, está la anécdota, fue precisamente, este, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tenía cuatro años de edad, y él decidió donar su alcancía, pero fueron miles de alcancías las que fueron donadas por, por niños. Se tenía en ese tiempo la costumbre del famoso cochinito, y bueno, uno de ellos fue Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del presidente, y otro de ellos fue el ingeniero Everto Castillo, también más grande que, que, que Cuauhtémoc, pero también él llevó su cochinito, y él platicaba que ahí fue cuando conoció él a doña Amalia Solórzano, cuando él entregó su cochinito para poder pagar la, la deuda. Amigos, hubo, hubo escenas verdaderamente impresionantes, hubo una señora, una señora anciana ya, que llevó su anillo de matrimonio, y se lo entrega a doña Amalia, y le dice, es lo único que tengo, no tengo más, solamente mi anillo matrimonial, y se abrazaron las dos llorando, sí, se abrazaron las dos llorando, fue, se desbordó el pueblo de México para rescatar nuestro petróleo. Lo que haya pasado después ya son situaciones políticas que en su momento abordaremos, pero lo que queremos enfatizar, ese, ese amor que tiene el mexicano, esa solidaridad que de pronto tiene el mexicano, y que les digo, tiene un antecedente, un antecedente mucho tiempo atrás, pero hablando precisamente de, de esa expropiación petrolera, también tendríamos que hablar de, de algo impresionante en México, como solidaridad con otros pueblos, sí, que fue, eh, cuando se inicia la guerra civil española, aquí hay muchos detalles que platicar, este, llega a la presidencia de España, Manuel Azaña, sí, pero se revela Francisco Franco, y comienza en una guerra, sí, la guerra civil española, que pues va a causar decenas de miles de muertos, y que va a ensangrentar España. Pues bien, ¿qué hizo el presidente Cárdenas, este, permitir la llegada de exiliados españoles a, a nuestras tierras? Pero hay un hecho muy característico, los llamados niños de Morelia. Esto es, fueron cuatrocientos cincuenta y seis niños, cuatrocientos cincuenta y seis niños españoles, que o los habían entregado sus padres para sacarlos de la zona de peligro, o habían quedado huérfanos a raíz de la guerra en España. Fueron embarcados en un vapor llamado Mexic, o México, sí, en francés, y fueron traídos a, a nuestro país, llegaron al puerto de Veracruz. Yo quiero imaginarme cuatrocientos cincuenta y seis niños arrancados de sus padres, arrancados de su tierra, y de pronto cruzar el mar, que no se cruzaba en dos días, sin cruzar el mar y llegar a otro país. Los niños, este, fueron recibidos y fueron llevados a Morelia, por eso se les conoce como los niños de Morelia, donde fueron fundados varias instituciones para poderlos educar. Muchos de esos niños, muchos, ya no regresaron a España, o bien porque sus padres habían muerto, o porque algunos de sus padres después llegaron a México, pero todavía hay varios sobrevivientes, no muchos, quizá unos treinta sobrevivientes de esos niños, y siguen agradeciendo a México el, el haberlos recibido. Y de ahí se generó toda una cultura, una cultura hispánica, porque mucha de la gente que fue recibida por el gobierno del general Cárdenas, pues eran intelectuales, eran escritores, eran poetas, pintores, dramaturgos, etcétera, y se forma toda una corriente español en México. De hecho, se ve hasta reflejada en el fútbol, porque en el fútbol se formaron equipos como el Asturias, se formó el, el, el Real España, y, eh, donde jugó el, este, en el España jugó Isidro Lángara, que es considerado entre los mejores jugadores que ha habido de fútbol en México. Y yo recuerdo, yo recuerdo algunas películas de Joaquín Pardavé, donde se menciona precisamente esta parte donde él habla de ser español, uno de los inmigrantes españoles, y tiene hijos que son mexicanos, y empieza toda una, una trama ahí, en películas de Joaquín Pardavé, porque fue algo muy representativo en México, esa bienvenida que se le dio a esos 456 niños, sí, este, y que son conocidos, les digo, como los niños de Morelia. Vale mencionar, amigos, que como Francisco Franco, este, es quien gana la guerra civil española, el presidente Manuel Azaña, él se va a Francia, se va exiliado a Francia, y de pronto ve que los países como Francia, Inglaterra, etcétera, comienzan a reconocer el gobierno de Francisco Franco. Entonces él ve que ya no tiene el poder, ningún poder, ninguna representatividad. Él presenta su renuncia, Manuel Azaña, este, ante el Congreso español, presenta su renuncia, estando precisamente en Francia. Ustedes busquen la biografía y nunca menciona dónde murió. Manuel Azaña no se menciona dónde murió, ¿sí? Solamente dicen murió en París. Entonces, hasta hace algunos años, apenas se supo la realidad de la muerte de Manuel Azaña, y él muere enfermo cuando estaban tramitando su salida para México. Él hubiera salido para México, pero su enfermedad se lo impidió. Entonces el presidente Manuel Azaña muere en la embajada mexicana en París. Ahí se da su fallecimiento. Entonces, por así decirlo, muere en territorio mexicano, porque nuestras embajadas, en todo el mundo, como todas las embajadas, son territorio del país que representan. Entonces, al morir el presidente Azaña, en nuestra embajada, muere en suelo mexicano. Pero fíjense la anécdota, amigos. Cuando ahí lo van a enterrar, ya Francia estaba ocupada por las tropas alemanas, era esa parte. O sea, la mitad de Francia estaba totalmente ocupada. Y la otra mitad era la supuesta Francia libre del mariscal Petá. Bueno, pues ahí es donde estaba Manuel Azaña. Entonces lo van a enterrar, ¿sí? Y como el mariscal Petá no apoyaba a los republicanos mexicanos, este, españoles, les prohíbe, les prohíbe que le pongan al ataúd encima la bandera de la República Española. Y obviamente que no iban a poner estas personas la bandera española de Franco. No la iban a poner. Entonces se iba a enterrar el ataúd, o sea, le iban a hacer honores sin la bandera representativa. Entonces nuestro embajador agarra y le pone la bandera mexicana al ataúd del presidente Manuel Azaña de España. Le pone la bandera mexicana, ¿sí? Y con esa bandera es con la que se le hacen honores afirmando precisamente nuestro embajador que había muerto en suelo mexicano y que él estaba a punto de viajar a México. Y es hasta el 2019, amigos, es hasta el 2019 que el actual presidente de España visita la tumba de Manuel Azaña, ¿sí? Y es donde se están empezando a conocer esos detalles de la diplomacia mexicana, de que llegó al extremo de cubrir con la bandera de México el ataúd del presidente de España. Notamos, amigos, cómo se van dando estos tintes de solidaridad, estos tintes de apoyo, que les repito, esto viene de nuestro inconsciente colectivo por los mexicanos. O sea, esto ya lo traemos desde mucho tiempo atrás. Así como hablamos de estos casos, y ahorita, bueno, me voy a regresar a la situación actual. Así, en México se le ha dado asilo a muchísima gente que ha pasado por situaciones difíciles, ¿sí? Para esto nos tendríamos que ir hasta muy atrás, porque yo creo que el primer asilado en México, y todavía no éramos México, el primer gran asilado en México, es nada más y nada menos que el príncipe Nezahualcóyotl, ¿sí? Nezahualcóyotl, él fue asilado aquí en México. Él, este, él era contrario a Tezosómoc. Tezosómoc era quien gobernaba toda esta zona, tenía todo el poder en esta zona del Valle de México. Entonces, a la muerte, a la muerte de Isclisóyotl, el padre de Nezahualcóyotl, a su muerte, evita Tezosómoc que Nezahualcóyotl tome el poder de Texcoco. Entonces, lo comienzan a perseguir, ¿sí? Y hago notar que Nezahualcóyotl ve la muerte de su padre, porque fueron tropas de Tezosómoc las que matan a su padre. Él estaba escondido arriba de un árbol, ¿sí? Y alcanza a ver cómo matan a su padre. Entonces, huye, se esconde en Chalco, ahí le dan asilo en Chalco, y posteriormente, Chimalpopoca, que era Tlatuán en México y que estaba emparentado con él, le pide la autorización a Tezosómoc de poder recibir en Tenochtitlán a Nezahualcóyotl, al príncipe Nezahualcóyotl. Y es así como llega aquí a la ciudad de México, Tenochtitlán, Nezahualcóyotl, donde es educado y donde es formado dentro de las costumbres mexicas. Quien le iba a decir a la muerte de Tezosómoc, queda en su lugar uno de sus hijos, Mazla, y es entonces donde Nezahualcóyotl empieza a unir a los pueblos en contra del dominio de Tezosómoc, los empieza a unir y logra derrotar a Tezosómoc. Realmente el poderío mexica viene directamente de Nezahualcóyotl. Sí hubo grandes guerreros mexicas, izcoa, etcétera, pero toda esta unidad que se da entre los pueblos del valle, pues lo empieza a ejecutar directamente Nezahualcóyotl. Y es así como se le dio asilo aquí en la ciudad de México. Y así podremos hablar de muchos, por ejemplo, esto lo voy a comentar y sé que algunos de nuestros amigos van a decir, a ver, ahí ya la regó el profe, ¿no? Podemos hablar del mexicano Simón Bolívar. Y van a decir, ¿cómo que mexicano? ¿Qué no es venezolano o colombiano? Pues no. Bueno, sí, sí también, pero también es mexicano Simón Bolívar. Se le dio ese carácter, se le dio la nacionalidad mexicana en el año de 1824. Fraiser Bando Teresa de Mier, el gran Fraiser Bando Teresa de Mier, es el que solicita al Congreso en 1824 que se le dé la nacionalidad mexicana a Simón Bolívar. Simón Bolívar que estuvo en México, amigos, se los hemos platicado. Estuvo en México en febrero y marzo de 1799. Él llega a Veracruz, está en Jalapa, está en Puebla, está en la Ciudad de México y lo recibe en su casa Doña Josefa Rodríguez de Velasco, marquesa de Uluapa. ¿Sí? ¿Quién es esta señora, Josefa Rodríguez de Velasco? Pues nada más y nada menos que la hermana de la güera Rodríguez, de quien hemos hablado tantas veces aquí. Y sabemos, sabemos, o tenemos esos detalles por don Artemio de Valle Arispe y otros escritores o biógrafos de la güera Rodríguez, de que incluso la güera Rodríguez le dio este dinero o joyas a Simón Bolívar, pues para que continuara su preparación y poder libertar, ¿sí? Este, lo que ahora conocemos como América del Sur. Entonces se le dio, hubo esa solidaridad. Podrán decir lo que quieran de la güera Rodríguez, pero fue una gran, gran mujer a la que no se le ha hecho justicia en México. Y bueno, ella tuvo esa visión y decirle, pues este jovencito de 15 años, yo lo voy a apoyar. Y este jovencito de 15 años liberó, este, del yugo español o de la colonia española prácticamente a toda Sudamérica. Tan es así que Simón Bolívar siempre quedó muy agradecido con México. Fue la única vez que estuvo aquí en México. Y posteriormente les digo, Faiservando Teresa de Mir pide y se autoriza la nacionalidad mexicana para Simón Bolívar en 1824, por lo que también es mexicano. De alguna forma también es mexicano. ¿Qué podemos decir, amigos? ¿Sí? Otro exiliado famoso en México que se le dio todo el apoyo, este, fue el gran, gran José Martí. José Martí que encabeza la lucha de independencia de Cuba, ¿sí? Estuvo en México de 1875 a 1877. De hecho, él se va por presiones de Porfirio Díaz, ¿sí? Porque Porfirio Díaz toma por fin la presidencia. José Martí escribe en algunos periódicos, critica la actitud de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz hasta cierto punto, con cierta razón, le dice usted que se mete. Usted ni siquiera es mexicano, ¿sí? Pero cuando toma el poder, José Martí sabe que corre peligro y se va de México. Pero bueno, se le dio también a asilo. Y hablando de Cuba, pues, ¿qué podemos decir, amigos, del cincuenta y cinco al cincuenta y seis, cuando después del asalto al cuartel Moncada, vienen a dar a México protegidos, o bueno, influyó mucho para que estuviera en México Lázaro Cárdenas? Pues nada más y nada menos que Fidel Castro, Raúl Castro, y aquí en México conocerían al Che Guevara, ¿sí? Este, y de aquí saldrían en el Granma, que también ya lo hemos platicado, para lograr la revolución cubana. Entonces ellos fueron protegidos de los mexicanos y apoyados, apoyados también por los mexicanos. Otro gran mexicano que mostró solidaridad así enorme fue Gilberto Bosques, que era nuestro embajador, uno de nuestros embajadores en Europa, y que gracias a él se salvaron más de mil quinientas personas de llegar a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y que hasta apenas se le están haciendo esos reconocimientos, porque se han hecho muchos reconocimientos a personas que ayudaron a evitar, pues, que la gente llegara a los campos de concentración, pero no se hablaba de nuestro Gilberto Bosques, y que también mostró esa gran solidaridad a riesgo de su propia vida. ¿Qué podemos decir, León Trotsky, amigos? León Trotsky, que no encontraba dónde refugiarse, y vino a dar a México también invitado por Lázaro Cárdenas, lo va a recibir Diego Rivera y Frida, y está aquí en México del 37 hasta el 40, que bueno, el brazo de Stalin llegó hasta acá, y ya también hemos platicado, hicimos un programa sobre la muerte de Trotsky, cómo lo mata este español, Ramón Mercader, ¿sí? Este, pero bueno, él fue recibido en México con esta solidaridad, igual les digo, de los de los mexicanos, no de todos, porque también hemos platicado cómo tenía oposición, y cómo ya lo habían querido matar mexicanos, precisamente, este, cuando hemos platicado de mucha gente que no nos creía, ¿no? Que el mismo Siqueiros había estado metido en la revuelta y había cargado una ametralladora, y habían balaseado la casa de Trotsky, no nos creían, pero bueno, dimos los datos. Este, amigos, los chilenos, los chilenos, después del del golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende en el 73, fue una gran cantidad de chilenos que llegaron a a México. Yo tuve la oportunidad, y perdón, lo voy a presumir, lo voy a comentar, este, licenciada. Adelante, adelante. Tuve la oportunidad de platicar un par de veces, y sí, es platicar, o sea, sentarnos a platicar, con Romilio Tambuti. Tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él. Romilio Tambuti murió hace siete años, apenas, ya no se regresó a Chile, él se quedó viviendo en México, y yo tuve la oportunidad de platicar con él, ya, ya hace años. Él llegó, él fue el segundo esposo de Isabel Allende, o sea que Salvador Allende era su suegro, y me acuerdo que me platicó, me imagino que lo va a haber contado muchas veces, pero tuve la suerte yo de escucharlo, de, él estuvo hasta un día antes, ahí en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, este, y él todavía me dice que les había dicho Salvador que salieran de Chile, y que ellos le insistían que saliera junto con ellos. Entonces él vio por última vez a su suegro un día antes de que lo mataran, este, las tropas que se habían levantado, y él ya no regresó, ya no regresó a Chile, Romilio Tambuti, les dije, les digo, son dos ocasiones que tuve oportunidad, y él se expresaba, no sé, a mí me emocionó mucho cuando lo oí hablar de México, cuando dice, es que México, dice, siempre abre los brazos, dice, yo no conocía México, y cuando me dijeron, es que vamos para México, dice, yo no sabía qué nos iba a pasar aquí, dice, cuando llegamos, cuando nos recibieron, cuando nos dieron todo el apoyo, no solo los chilenos que estaban aquí en México, sino el pueblo mexicano, y de veras, se los juro, amigos de Urus Radio, lo dijo llorando, agradeciendo el gran apoyo de los mexicanos al pueblo chileno, ¿sí? Cuando lo platicó conmigo se puso a llorar, éramos tres, cuatro personas, se puso a llorar. Luego tuve oportunidad de verlo otra ocasión y seguir platicando, él se convirtió en maestro de física, si mal no recuerdo, en la UNAM, y ya no regresó, se quedó a vivir para siempre, para siempre en México, entonces, y fueron muchos, muchos chilenos que llegaron aquí, aquí, este, asilados. Amigos, esta es la característica del mexicano, el que somos solidarios, el que apoyamos una causa que para nosotros parece, parece justa. Es más, hay un hecho que en su momento fue curioso, pero que es muy simbólico, ¿sí? Y que es, en el año 2005, un terrible huracán, el huracán Catrina, este, toca costas norteamericanas, y, válgame, o sea, fue terrible lo que pasó en los Reales, y de manera quizás simbólica, pero que yo creo que es muy significativa, el hecho de que tropas mexicanas, sin armas, hayan cruzado la frontera con los Estados Unidos, es, 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 es raro ver fotos de, de camiones del ejército mexicano en territorio norteamericano, sí, fueron a ayudar a la población civil, les dieron alimentos, les dieron ayuda, este, médica, y, les digo, no pasa nada, pues, o sea, no estamos invadiendo, ni estamos mostrando un poderío, no, se mostró simbólicamente la solidaridad del pueblo mexicano, este, y representado por, 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 vamos, por tropa mexicana, por militares mexicanos, este, atendiendo a la población allá, allá en, en Nuevo Orleans, entonces, creo que eso representa mucho, este, a lo mejor dicen, esto tiene tintes políticos, era el sexenio de Fox, sí, 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 yo lo entiendo, pero a lo mejor yo, como gente aficionada a la historia, o gente dedicada a la historia, o sea, es un hecho raro, es un hecho raro poder ver imágenes de tropas mexicanas en, en el territorio norteamericano, y yo, más que nada, o así lo quiero ver, como, pues, esa representación, sí, esa representación de la solidaridad que tienen los mexicanos para con, para con todos. Amigos, ¿por qué mencionar estos detalles históricos? Estamos realmente pasando por una crisis, una crisis muy, muy fuerte en todo el mundo, ahorita pensemos en México, yo sé que esta transmisión, nos están escuchando en Alaska, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, en Europa, y obviamente muchos amigos en Estados Unidos, y sobre todo aquí, en nuestro territorio nacional. Vemos, yo no quiero hacer comentarios de, de, de la actualidad, no, no, no me gusta, hace poco, este, creo que me fui de más en algunos comentarios, pero ahorita sí me veo en esa necesidad. Veo con tristeza, y vemos aquí en Nuevo Radio con tristeza, cómo estamos polarizados como sociedad. Este, las últimas campañas políticas no han terminado, o sea, no se han terminado las campañas porque se, siguen atacándose a nivel político. Hace rato que el canciller Marcelo Ebrard, este, pues dio los lineamientos y declaró ya como emergencia sanitaria este virus en México, eh, entré un poquito al Twitter y la crítica era, sí, de que por qué había sido el canciller Marcelo Ebrard y no la secretaria de Gobernación, que por qué el canciller tiene que dar ese tipo de noticias. Digo, da lo mismo, o sea, da lo mismo quien lo diga, sí, lo está dando una autoridad y ya lo importante, para mí lo importante son las indicaciones que se nos dieron y que yo invito a que reflexionemos todos, amigos, sin politizarnos, sin radicalizarnos, sean de la corriente política que sean, amigos, vamos a ser respetuosos, pero sí estamos pasando por una contingencia y que nos tiene que encontrar a los mexicanos unidos, unidos con esa solidaridad que hemos mostrado por mucho, por mucho tiempo, esa solidaridad y esa entrega que tenemos en nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente colectivo como mexicanos. Es el momento de, como en otras ocasiones, esta no es la única vez de unirnos y de que a mí no me importa quién está junto a mí, yo lo estoy ayudando. En este caso, sí, nos va a interesar, no siendo tan literales, quién puede estar cerca de mí, hay que guardar nuestra distancia, pero por qué no ayudarnos, por qué no ayudarnos en nuestras colonias o nuestras calles, estar al tanto de lo que le pasa a nuestros vecinos, quizás nuestros vecinos sean mayores o muy mayores de edad y ahorita ya se prohibió la salida de personas mayores de 60 años y a lo mejor necesitan algo, no están infectados, pero se pueden infectar y si yo voy y le digo a mi vecino, oye vecino, ¿quieres que te traiga algo de la tienda? Voy a ir porque voy a hacer una única salida en el día a comprar alimentos. ¿Quieres que te compre algo? Te lo traigo. ¿Necesitas algún medicamento? Te lo traigo. Sí, vamos a apoyarnos entre nosotros. Habrá gente que no lo haga, que no lo haga, o habrá gente que siga pensando que el problema de las disposiciones que da hoy el gobierno es que lo dijo Marcelo Ebrard. Les digo, eso es lo de menos, quien lo haya dicho. Lo importante es que se dijo. Válgame últimamente, ¿verdad, licenciada? Esta imagen que ha salido mucho en el Facebook, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Pues yo creo que ahorita es bien válida, se tenía que decir y se dijo. Ahorita tenemos que preocuparnos por mi vecino de un lado, preocuparme por mi familia, preocuparme por mis familiares que estén lejanos, preocuparnos por nuestros amigos que están en otras partes del mundo y que también están padeciendo de todo esto. Es un virus mundial, sí, es mundial. Entonces yo quiero por medio de Urus Radio enviarles un saludo fraternal a todos, de veras, a todos nuestros amigos que nos escuchan, deseándoles lo mejor, que salgan bien librados, que no padezcan. Es algo que nos caracteriza, les digo a los mexicanos, el saber enfrentar este tipo de situaciones. Yo lo digo un poquito en broma y un poquito en serio cuando me han preguntado. Yo les he dicho, miren, yo ya viví San Juanico, ya viví el sismo de 85, el sismo de 87, ya pasé por las vacas locas, ya pasé por el chupacabras, ya pasé por el fin del mundo de Nostradamus en el 2000, el fin del mundo de los mayas del 2012, la contaminación de la ciudad de México, ya hemos pasado por todo esto los mexicanos. Entonces esto va a ser una página más. Estamos viviendo esta pandemia, pero el peor virus, amigos, el peor virus que estamos viviendo es el pánico, ¿sí? Es el pánico y el segundo, esa polarización que desgraciadamente tenemos algunos mexicanos, bueno, yo no, este, donde estamos, insisto, haciendo política de algo que en este momento, creo yo que en este momento no es necesario y sale sobrando. Preocupémonos por todos, preocupémonos por la seguridad de todos y estoy seguro que no solamente en México, sino en otras partes del mundo vamos a salir adelante. Estoy completamente seguro. Y esto era el motivo del programa del día de hoy, licenciada, amigos. Gracias, gracias, profesor. Sin duda nos ayuda mucho y pues no queremos igual que se baje el ánimo, sino al contrario, porque había algunas personas que nos decían que su ánimo estaba muy, muy abajo. No, vamos a, como ya es muy trillada esa frase, ¿no? Este, no te preocupes, desocúpate. Pues sí, vamos a ocuparnos. Vamos a seguir las indicaciones. Si estamos en casa, vamos a ponernos horarios para que igual no sintamos tanto, tanto el encierro. Y pues igual los invito a seguir escuchando los programas de Urus Radio, todos los que están ya, este, en nuestras plataformas, igual pónganse a, a este, a jugar ajedrez. En fin, hay muchas cosas, muchas cosas que hacer, a leer, pero ese ánimo, ese ánimo que no se pierda. Vamos a seguir adelante y vamos a salir de eso también. Y pues bueno, profesor, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y algo más tiene que decir el profesor. Bien rapidito, me comprometo a dar detalles del, del tema que nos pedían, del tesoro. Ah, es cierto. Que supuestamente está en los Estados Unidos. Este, no hay tal, sí, no hay tal, según lo que hemos investigado, pero les vamos a pasar datos y fuentes la próxima semana iniciando, ¿sí? Eh, y si no hay ningún cambio, empezaremos la serie de la independencia de México, que también está llena de unas historias tremendas que desconocemos. Y, pero iniciaremos dando respuesta a esta pregunta, licenciada. Perfecto, profesor. Y pues bueno, amigos, también vamos a saludar a algunas personas que nos, nos mandan mensaje en la página a Luis Tejeda San, bueno, que ya tiene rato que nos escribe, y a Héctor Benjamín Rodríguez, Edgar Larios, Fidel Espíndola Cruz, Eden Altamirano, Enrique Nón Guillén, y pues también a las personas que están aquí en el chat, que son muchísimas y qué bueno, qué bueno que nos acompañan. Pues ya estamos casi, casi por terminar. Gracias a todos los que nos siguen en Spreaker, aquí en esta plataforma, en YouTube, en Facebook también, en Twitter, y pues amigos, ustedes hacen el programa, gracias en verdad por tantos y tantos mensajes, tanto afecto que nos muestran, y pues los esperamos por acá el próximo lunes. Vamos a despedirnos de algunos de los amigos que están en el chat, está ese, ay, ahorita se me fue, es Alma Contreras, que ya la habíamos saludado, Jorge Hernández, Diego Flores, Marco Alejandro, Alberto Díaz, Martín Ramírez, también está Juan Dorantes, es Miguel Juan Dorantes, es Pablo Segura, que dice saludos a la familia Segura Carmona, que está en maratón de la verdadera historia de México. Qué bueno, qué bueno que sigamos aprendiendo de nuestra historia, y pues bueno, amigos, también está, dice Castilo 2.0, dice buenas noches, es mi primera vez en vivo, Iván Cos, Rubén Campos, está también Alberto Granja, Jesús García, Martín Ramírez, Carlos Grin, González, Esteban Reyes, Roberto 7, pero fíjese profesor, dice Castilo, dice, me encanta tanto su programa, que tengo un proyecto de radio, y me basé en su estructura, pues, qué bueno. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Gracias. Y de hecho, les hemos compartido algunas cosas que también nos han mandado, por ejemplo, este, algunos dibujos muy buenos, también han hecho historietas, y también por ahí están haciendo alguna novela, profesor. Sí, sí nos hemos enterado, híjole, nos sentimos de veras abrumados de tantos detalles de todos ustedes, amigos, de sus comentarios, de sus mensajes, yo me quedo leyéndolos, este, leemos los de WhatsApp, etcétera, de veras, muchas, muchas gracias por nosotros, pero sobre todo por amar a nuestro México. Eden Altamirano dice, el profe puede compartir algo breve por parte de la psicología. Este, sí, en alguna ocasión lo haremos, claro que sí, hoy compartí un poquitito. Sí. Y bueno, pues, amigos, con esta melodía así alegre nos despedimos de todos ustedes, para que igual suba ese ánimo. Amigos, desafortunadamente no podemos leer todos, todos sus mensajes, y pues, bueno, que estén muy bien. También vamos a ponernos a bailar un rato, a hacer ejercicio, y pues, los esperamos por acá próximo lunes. Les recuerdo que la cita es a las 10 de la noche en www.spreaker.com-user-urusradio. Que estén muy bien. Y vamos a bailar la bamba. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.